La quieta llanura reclama tu presencia, tortona fugitiva de olvidados sueños, eterna noche sobre tu faz dormida, lame ignorante y fría, la ardorosa llaga que de tu ausencia nace, tímidas huellas sobre pasto húmedo, maduras al correr tras de la muerte, heredan del olvido amargo vino, al insensible aleteo de las aves y a las ausentes malvas del camino, atraviesan los desiertos solitarios de mi rostro, incontenibles torrentes de dolor en surcos líquidos, en el suave paso de las horas, aleteo de palomas, tras altivo muro se recorta tu silueta, tornándose en niebla tu mirada y tu voz en caricia de musgo, despierta ya la noche, primavera enjaulada, sueño de selvas encendidas, mi princesa encantada, azucena dormida en la montaña, cansada ausencia de ilusiones rotas, risueña muerte que abrazas las sombras eternas de las almas dormidas, en espera de la aurora, mira hacia atrás y escucha a mi necio corazón que no te olvida, suave gorjeo de tórtola, trino de cenzonte en la alborada, siente este dolor que vibrante explota, ante la vida que se escurre con el sol por la mañana, hojas vagabundas de distancias infinitas, espejismo de sollozos, manantial de garzas, en el suave paso de los días, se apilan las horas eternas de las almas.